¡No hay cierre! ¡No hay cierre! ¡No hay cierre! ¡Queremos nuestra cancha! ¡Queremos nuestra cancha! Los vecinos de la urbanización Monserrate realizaron una protesta en contra de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tras el anuncio de la construcción de aulas provisionales en una de las canchas sin construir de esta zona, noticia que provocó la indignación y rechazo de los ciudadanos. De la noche a la mañana vienen a querer meter, mire, nosotros somos de una urbanización, a querer meter esteras, palos, todo lo que es permitente, disculpen, a un asentamiento humano. Nosotros no somos asentamiento humano, nos quieren cerrar. Igual que hicieron ese seo que está a media cuadra de acá, ¿para qué? Para que lo mantengan botado, aludiendo de que van a hacer aulas provisionales. Los moradores indican que desde hace varios años trabajan para mantener en buen estado este espacio. Si es que el gobierno desea o la gerencia desea realizar alguna obra acá, entonces que le devuelvan los 40 años de cuidado a toda la comunidad y la plata de los 40 años que las personas de acá que viven alrededor, que vivimos todos, cuatro generaciones han invertido acá. Si ustedes deciden, si ustedes hacen eso, devolver los 40 años de cuidado, entonces nosotros les dejamos que ustedes construyan. Sin tener ningún apoyo por parte de las autoridades, pese a que en varias oportunidades se realizó el pedido de ayuda mediante documentos. El 12 de septiembre del 2019 nosotros lanzamos una solicitud para mejorar la zona, pero la gerencia regional de la municipalidad me contesta que no cuenta con presupuesto para mejorar esta zona. En vista de esa negación me acerqué también acá a la Grel, que son los dueños actual del terreno, pero también hemos sido obviados por la petición. A ver esas dos negativas, tomamos la decisión de acá de la urbanización que nosotros mismos vamos a asumir con el mantenimiento preventivo de esta zona, de tal manera que se pueda conservar en buenas condiciones y así puedan practicar nuestros jóvenes, los niños, el deporte sin ningún problema. Pobladores se sienten abandonados por las autoridades, ya que pasaron 15 años y hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo. Además, indicaron que están dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo con el fin de no verse afectados. ¡Gracias!